Música Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho tu perdido amor Que negros recuerdos me traen tus mentiras Como cuestan lágrimas una traición Música Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ella si me mata Entre más borracho estoy Música Quiera Dios que así te pague Como una traición igual Música Para cuando te emborraches Tu sepas lo que es de llorar Música Y va de nuevo licenciado Raunel Costilla Música 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 No más por quererte Deje yo mi casa Música Deje padre y madre Por seguirte a ti Música No más por tu culpa Me hundí en la desgracia Música Traigo penas en el alma Traigo penas en el alma Música Que no las mata el licor Música En cambio ella si me mata Entre más borracho estoy Música Música Quiera Dios que así te pague Música Como una traición igual Música Para cuando te emborraches Tu sepas lo que es de llorar Música 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 Gracias por ver el video.